Hay enfermedades poco comunes que padecen muchas personas y muchas veces debido a ellas, estas personas son sujetas a insultos y burlas cuando salen a la calle. De la Hernada nos tiene el caso de un joven quien quiere informar a la comunidad sobre el trastorno que le cambió la vida. Se llama Distonia y antes de conocer a este joven yo jamás había escuchado de esta enfermedad que causa contracciones involuntarias de los músculos, pero a pesar del desgaste físico no ha quebrantado el espíritu del joven. En la etapa final de su adolescencia, Valentino Ramírez López comenzó a ver los primeros síntomas de la distonia. Yo estaba en la high school y fue cuando ya mi mamá ya no funcionaba muy bien, pero podía caminar y todo, era como si fuera una persona normal. Pero con el tiempo su enfermedad empeoró. He estado sufriendo mucho el torcimiento, me cuesta mucho trabajo caminar, mi cuello se dobla hasta este lado, a la derecha. Valentino vive en una casa hogar, no tiene contacto con su familia, pero cuenta con el apoyo de amigos de la adolescencia. Creo que lo que más afecta a veces es la reacción de la gente cuando no entiende que está pasando por una enfermedad o qué enfermedad es la que tiene y más entre la comunidad latina a veces existe todavía como el racismo o como discriminación a una persona que está inválida o que tiene una enfermedad. No existe una cura para la distonia, pero Valentino tiene la esperanza que una cirugía pueda reducir los espasmos musculares y el dolor. Valentino para mí es como un ejemplo que sigue luchando a pesar de los obstáculos y a veces yo me he puesto a pensar si estuviera en su situación, no sé si a lo mejor ya me daría por vencido y es un buen ejemplo para seguir. Valentino actualmente se encuentra en San Francisco preparándose para someterse a la cirugía por la cual tuvo que recaudar más de 30 mil dólares y agradece a todos los que lo ayudaron. Nosotros vamos a tenerlos informados de los resultados, Roxy. Bueno, gracias.